Gracias por ver el video Si fuera por mí, hoy mismo me voy contigo No quiero ser convencido, pero sé que en tu corazón Hay un espacio mío, estoy jugando a la ruleta rosa Esto es suerte y verdad, suerte y verdad Contigo ya no quiero esconsar Si eres mi realidad, mi debilidad, baby Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Solo no te quedas, yo no que me intereses Todo lo que quieras más Camándote la intimidad, soy yo el que se apodera No sabes lo que soy capaz Tu sistema es como el solar Todo en órbita, baby, tienes que brillar Me tienes en una ruleta rusa Quiero tenerte a la fija, sin excusa, ma Quiero saber cuál es el perfume que usa Subirte en la falda, arrancarte en la blusa Quiero ser ese que en las noches te abusa Que a diario en mi cama tú seas la intruda Te soy feliz cuando lo hacemos Si lo hacemos nos entregamos Por completo Es solo una aventura lo que tenemos No vemos y nos enloquecemos Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Daría lo que sea por ti Si me das la oportunidad Arriesgaría todo lo que soy Porque sea la realidad Todo el mundo sabe lo bonita que estás Y aunque haya millones como tú nadie más Conquistas corazones donde quiera que vas El mío ya es uno más Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Saliste tan bonita, qué linda estás Y siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Kevin Roldán, baby Kevin Roldán MUMO ONE, baby KR Dímelo Juan, ya Diamond Beats Diamond Beats El Heart Capital Music King Records Musti, baby Yeah, yeah, yeah KR K